¡Uno! Pasa y que lo digan ahí los jueces con el número 40 también, Santiago López y Sergio Amarillo de Cundinamarca. Parte cuarto, el número 40, Élite Barones. Todas las semifinales directas ya han de estar en strep. Pero Alberto Ramírez de primera posición en esta es parte de final. Vamos a ver quién tiene Carlos Ramírez, se viene para la primera posición, Bogotá, 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 Bogotá. ¡Bien, bien! ¡Dinamarca, Bogotá! ¡Miguel Calixto para la cuarta posición y clasificando aquí a los 35, Alexander Rico del Valle!